Nunca te vi brillar así Jamás vi tantos hombres pedirte bailar Buscan la oportunidad de filtrar Jamás vi el vestido que llevas Ni de tus cabellos el fulgor que en tus ojos se ve Ciego estuve, dama de rojo Baila junto a mí No hay nadie aquí Solo es tú y yo Quiero estar aquí Y apenas sé quién es La belleza que hay junto a mí Nunca olvidaré De esta noche tu luz Jamás te vi tan hermosa como la noche de hoy Jamás te vi brillar así Es increíble Jamás vi tanta gente queriendo estar junto a ti Y al girarte y sonreírme Apenas pude respirar Jamás sentí una sensación así Una sensación de absoluto amor Y esta noche la siento aquí Y esta noche la siento aquí Dama de rojo Baila junto a mí Juntas las calles No hay nadie aquí No hay nadie aquí Solo es tú y yo Quiero estar aquí Y apenas sé quién es La belleza que hay junto a mí Nunca olvidaré Esta noche tu luz Nunca olvidaré Nunca olvidaré Esta noche tu luz Dama de rojo Dama de rojo Dama de rojo Dama de rojo Mi dama de rojo Te quiero